Ya salieron adentro del campo de juego Colombia y Uruguay Los protagonistas del primer partido de la jornada Bien por cabezas, termina perdiendo cabezas Atención que le pica a Gutiérrez Viene la pelota para él Gutiérrez, 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 Gutiérrez Atraviesa todo el arco, increíble Remate, le rebota un defensor uruguayo La pelota le queda a cabezas El remate Al ras del piso se va Prácticamente allá al lado del banderín del córner Realmente la desaprovechó Uruguay Se viene a rollo el pase para Juan Diego Alegría Se reizó la marca, le queda otra vez a rollo De cabeza devolvía Sosa El rebote le favoreció a Colombia Va Diego Alegría, Juan Diego Alegría, Alegría, Alegría Alegría, 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 el arquero, el arquero, el arquero Y Milas La termina tirando al lateral Las proyecciones de Cano Va Cano, sigue Cano El centro de Cano Arriba del travesaño Se mete esa pelota Y la termina rechazando Colombia Le queda a Rocha La mete para Gutiérrez Quiere girar La deja para Arezzo ¡Gol! 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 La pelota parada Favorable a Uruguay El centro de Ocampo El cabezazo queda dentro del área Guisolfo El arquero Balanta Balanta, Balanta La termina tirando Es una lesión ligamentaria Ojalá que no sea tan grave El centro La termina peinando Siri La pelota le queda a rollo ¡Gol! ¡Arquero Suárez! Suárez acaba de salvo Aguanta Carabalí Ante la marca De Siri Cuando el árbitro del partido Se lleva el silbato a la boca Diciendo que ha finalizado este partido Ha empatado Colombia Frente a Uruguay ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!